¿Quieres aprender a solucionar tus problemas de Bluetooth? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. En este vídeo te voy a enseñar una metodología que normalmente, en el 80% de los casos, funciona, pero si no te funciona, al final de este vídeo te dejaré otra solución que hice hace varios meses y que bueno que te voy a dejar para que puedas acceder y solucionarlo si no te ha servido. Por eso, en este caso, doy por hecho que no te funciona el Bluetooth y lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es irnos a los drivers. Por eso vamos aquí, a la parte de abajo a la izquierda, y vamos a poner la palabra driver. Vamos a abrir esto que se nos aparece aquí, que es el Device Manager, que traducido al español viene siendo como el panel de control de dispositivos, ¿vale? Administrar dispositivos. Vamos a hacer clic sobre él y vamos a ver diferentes drivers que obviamente vienen con nuestro ordenador. A ver, lo primero de todo, doy por hecho que el ordenador que estás intentando arreglar tiene Bluetooth. Es decir, no intentes meterle Bluetooth a un ordenador que desde el principio no tiene Bluetooth. En este caso estoy trabajando con un portátil que sí que tiene Bluetooth, pero si por ejemplo tu ordenador no tiene Bluetooth, en este caso tendrás que comprarte un adaptador Bluetooth con una antenita que te permita conectar, en este caso auriculares, o cualquier tipo de dispositivo Bluetooth. Pero eso es el requisito más importante, es decir, que tu ordenador tuviese Bluetooth al principio cuando lo compraste. Dicho esto, como veis aquí aparece una sección que es Bluetooth, y veréis que tengo pues diferentes drivers asociados a los diferentes dispositivos que conecto al ordenador. En este caso los AirPods, también tengo el Bluetooth Device Protocol este de aquí, el de Intel R, etc. Lo que vamos a hacer nosotros es desinstalar todo lo que tengamos aquí, para eso vamos a hacer clic a la derecha y vamos a darle a Uninstall Device. Vamos a darle así a todos hasta que eliminemos absolutamente todos. No te preocupes absolutamente por nada en este sentido, porque no vamos a hacer nada irreversible. Vamos a darle a Uninstall y vamos a hacerlo para todos. Hasta que como veis ya no me aparece aquí lo de Bluetooth. Ya no me aparece Bluetooth dentro del Device Manager, es decir, que ya no tenemos drivers de Bluetooth en este caso. Vamos a darle aquí a este símbolo del ordenador con la lupa, y vamos a buscar diferentes drivers que obviamente vienen de fábrica con el ordenador. Si lo tenemos conectado a internet, en este caso también lo actualizará. Y como veis ya nos aparece los de Bluetooth, ¿vale? Ya nos aparecen aquí los de Bluetooth. En este caso lo que habremos hecho básicamente es eliminar los drivers que ya teníamos de Bluetooth, y reinstalar los de fábrica, los que vienen con nuestro ordenador. Si no lo tenemos conectado a internet, casi que mejor, porque utilizaremos los drivers que venían con el ordenador al principio. Normalmente cuando se desactiva el Bluetooth o deja de funcionar, básicamente es porque los drivers están o bien desactualizados, o bien hemos actualizado algo que no deberíamos, o nos hemos descargado algún actualizador, etc. Que no es compatible con nuestro Bluetooth. Por eso lo que hemos hecho ha sido eliminar el Bluetooth, y en este caso hemos reinstalado los drivers de Bluetooth que venían con nuestro ordenador. Si no te ha servido este método, mírate este que te dejo aquí. Y lo que también puedes hacer es suscribirte en este botón de aquí para permanecer en esta gran familia. Dale un super like si te ha servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!